Este fin de semana, usted piensa disfrutar de los atractivos turísticos del municipio de Isamal? Esta es la información que le interesa para quienes transitan en el pueblo mágico de Isamal. El alcalde Warner May ha informado que debido a los trabajos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la calle 28 se realizarán cambios en la vialidad a partir del día de hoy, viernes 5 de mayo. Los cambios serán los siguientes, circulación de la calle 30 desde la Glorieta hasta la calle 35 será de norte a sur, es decir, cambia de circulación, la circulación de la calle 33 desde el Parque de las Madres hasta la Glorieta de Freddy Diego será de oriente a poniente. También cambia el sentido de circulación, la calle 28 permanecerá cerrada al acceso únicamente para quienes tienen sus domicilios en esa vía. Finalmente, el Ayuntamiento de Isamal, que encabeza Warner May, exhortó a extremar los cuidados de tránsito para evitar contratiempos. Gracias por ver el video.